te quita aquí chona porque yo sé que voy a hacer cosquilla la gente claro porque me han dicho que voy a hacer cosquilla la gente a ver ahí más o menos será para que salga no porque digo yo es mi cumpleaños número 42 que ahí quedó claro que me quedo tranquila que la mani es muy directa y no me va a... no, 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 que voy a abrir tus espaldas así que miren a ver 0303456 ¿qué vendría a hacer vos? ¿qué vendría a hacer vos? claro que los cumple que los cumple feliz que los cumpla que los cumpla feliz que lindo y la torta guardada en la adera jajajajaj ay no le digo a todos son detrás entonces yo digo que pongamos la cosa jajaja jajaja jajaja